Bueno, ¿cómo va a hacer Ibai, amigo mío? ¡Gracias! ¡Gracias! Agárralo, weón. La isla de Catalina y el Diego. ¡Vámonos! ¡Gracias! Rock Snake. ¿Estás viendo lo largo que es? ¡Gracias! 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 Ok, hasta aquí llegó. Llegamos al tope de San Clemente. Estamos aquí. Le vamos a llegar al tanque. Entonces, aquí dice que está en una zona restringida porque estamos al lado de la base militar. En la zona restricida. So, nearby. Camp Endredon. We're screwed. Bring it back. Esta ruta nueva. Tiene un par de saltos aquí. El perante. El salto. Y básicamente te conecta con la entrada de Car Crash. Ok. Este es protegido. Y el gap está más grande y más grande. Wow. Bueno. Este es el mini versión de este. Así que puedes practicar en este. Ahora, estábamos adelante. Y llegamos al otro tanque de agua, con las antenas. y es que es el acceso que parece la puerta de una casa de alguien Dream Garage aquí vamos hacia el mar no hay muchas olas, pero igual la gente está ahí ahí agarro a dormir entonces San Mateo Campground a la derecha Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes interesante no? pero es un algo compartido y son finalmente artistas si mira el carro antiguo allá ese es el carro que paran afuera no me quiero imaginar los que paran adentro we can see snow wow y San Clemente Dana Point estamos más alto que la nieve mira si yo enfoco aquí la nieve está para abajo nosotros estamos más arriba bueno digo yo, a lo mejor es mentira pero igualito me lo quiero creer aquí no estamos a nivel del mar chao y llegamos ahora pedimos un arroz chino mmmm chao y y y y y y y y